¿Cuál es la situación de hacer una suite sobre la pasión? Esta situación de hacer una suite sobre la pasión es por un lado muy inusual en la música contemporánea pero por otro lado es algo que históricamente sucedía mucho con óperas en el siglo XIX y para mí es muy hermoso poder darle los temas a otro compositor y que cree otra historia sonora con la obra que tiene una raíz religiosa y que es primariamente vocal y lo que Gonzalo hizo es traducirla instrumentalmente un poco como suites instrumentales de óperas como Carmen o algunas óperas de Wagner y para mí es muy muy interesante y también muy lindo saber que la música siempre se transforma que algo nace con una idea y deviene otra historia, otra aventura así que bueno, estoy muy feliz por esta transformación y muy feliz como compositor de que lo mío no quede solo en mi versión Yo he trabajado por muchos muchos años con Gonzalo desde la versión original de La Pasión a fines de los años 90 después junto con él en Aina Damar muchas veces lo llamé porque es un músico increíble y es una felicidad para mí siempre poder colaborar como pianista, percusionista, arreglador, orquestador tiene un talento y una finura de, no solo de oído, pero de pensamiento que a mí me fascina La idea fue de las hermanas Lavec la idea de hacer una versión, no de toda la obra porque la obra es larguísima pero de tomar ciertos movimientos de la obra y traducirlos a dos pianos y quizás para mí musicalmente lo más fascinante es lo que ha hecho Gonzalo de muchas veces la percusión que no tiene armonía o por lo menos no tiene armonía de alturas él tomó los pianos, le dio un color y los pianos son al mismo tiempo percusión y armonía y creó ese concepto bellísimo que es la conga armónica o sea, de escuchar todos los ritmos que escuchábamos en la versión original en percusión, ahora en piano, pero con armonía y a veces melodía Con Miguel, bueno, hemos trabajado desde el principio o sea, desde que llegamos a Estados Unidos en los años 80 así que no hay necesidad de hablar con él entiende todo perfectamente me acuerdo incluso de cuando éramos muy jóvenes de haberle traído una vez una partitura para un almuerzo un viernes y él la miraba ahí mientras comía una hamburguesa y después a la noche la dirigió con orquesta de la tinta fresca, ¿no? así que sabe muy bien de qué se trata mi idioma musical El título es importante, porque no queríamos confundirlo La pasión según San Marcos para dos pianos y orquesta porque La pasión son 90 minutos y esta obra creo que son 30 minutos y algunos temas están fuera de orden, o sea, es como que ya es otra cosa esto es una versión instrumental de ciertos aspectos de La pasión entonces no podíamos llamarla La pasión y buscamos varios títulos y a Gonzalo se le ocurrió Nazareno y a mí me encanta, suena muy hermoso y los nombres de los movimientos también me parece que es un título que intriga